...que se haya dado el tiempo para venir aquí, estaba en la presidencia municipal hace unos momentos tomando posesión un día importante para el Ayuntamiento de Guanajuato, para él en lo personal, o para ella en lo personal, perdón. Y ahorita vamos a platicar de eso. Y decidió aceptar esta invitación de Zona Franca para venir a platicar. Nacido José Luis Álvarez Araujo, Rubí es una chica transgénero, ¿estoy en lo correcto? Sí. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo te vas a presentar oficialmente ahora que después de ser suplente en la planilla del PRD y haber ingresado al Ayuntamiento porque el regidor titular pidió licencia? Bueno, pues los datos oficiales son unos, que es el conflicto que me imagino que enfrentan muchas gentes que optan por esto, como tú, ¿no? Sí, la mayoría de las chicas transexuales sufrimos esa identidad de género, ¿no? En la credencial de lector, pues tu nombre de hombre, tu acta de nacimiento, papeles de la escuela, todos esos papeles salen con tu nombre. Entonces, cuando vas a hacer algún trámite, te dicen, oye, pero tu nombre no concuerda con tu apariencia física. Entonces, supongo que puedes hacer un juicio. Ajá, sí, pues llevas un juicio y todo este proceso legal, pero sí es muy tardado. Entonces, pues muchas de las chicas trans optan por ponerse, por ejemplo, yo, ¿no? Rubí. San se acabó. Me llamo Rubí, me llamo Rubí. Sí, y el día de mañana, sí, las chicas trans queremos empezar como un proceso legal para cambiar el nombre. Pero ahorita, por el momento, vamos a esperar ver cómo, por ejemplo, bueno, ahorita en este caso la administración, cómo nos va aceptando. Bueno, es parte de lo que te digo. Estás en una posición de vanguardia con respecto a muchas gentes que sufren esta condición. Bueno, la condición de discriminación social, porque han tenido una opción como la tuya de elegir su sexo, ¿no? Tú estás en un ayuntamiento, lo más oficial del mundo, una serie de compañeros de todos los partidos políticos. Los partidos han mostrado particularmente que son muy reacios de pronto a cambiar las cosas establecidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a manejar una agenda en ese sentido? ¿O una agenda ciudadana? ¿O una agenda en general del movimiento de minorías sexuales? Vamos a trabajar las comisiones que ya tenía Julio César. Las vamos a seguir trabajando en los pendientes que tenía. Y ya posteriormente de ahí, claro, vamos a abrir, estábamos en pláticas en la mañana para abrir una... ¿Nueva agenda? No, una comisión de equidad de género. Entonces, estamos viendo varias opciones y pues trabajar poco a poco, vamos paso por paso. Esto es un... Vamos a tomarlo como un proyecto de mediano y a largo plazo. Cuando aceptaste, cuando el PRD te invitó a ser suplente en una planilla, ¿pensabas que podía ocurrir esto? Que podías ocupar una titularidad. Lo pensé, lo pensé. No era como mi idea por... Mira, estabas viendo ahí el momento en el que protestaste y bueno, ya ingresaste formalmente como miembro del ayuntamiento. Esto pasó hace un par de horas. Sí, fue una experiencia muy bonita en mi vida. Es algo que va a ser un par de aguas en la historia de México y me siento muy orgullosa. Había prensa nacional, me imagino. Sí, me siento muy orgullosa al ser el par de aguas de esta parte de la historia y pertenecer a un partido político del cual, desde que estaba en campaña, yo sabía que no era la titular. Entonces, desde que estaba en campaña el partido siempre me cobijó, estuvo al pendiente de que no me faltaban al respeto, cuidándome a lugares donde íbamos que eran muy vulnerables a que me fueran a agredir o algo. Siempre me estuvieron cuidando muchísimo. Y el día de hoy igual, mis compañeros regidores, la señora Silvia Rocha y Julio Ortiz, estuvieron al pendiente de cada cosa, de cada momento, de que no fuera a que alguien me faltara al respeto. Porque discriminaron, te hiciera menos. Ajá, todo creo que marchó súper bien. También el valor y el apoyo invaluable al señor Jorge Medrano, que ha estado conmigo. Bueno, es tu amigo, Jorge. En cada paso. Estamos transmitiendo ahorita por TV Guanajuato y TV Independencia. En cada paso y cada decisión que tomo, está atrás de mí diciéndome, ok, creo que esto está bien, yo te sugiero esto. Pero ha sido un valor y un apoyo invaluable que me ha llevado a estar en el posicionamiento que hoy estoy. Las personas del movimiento transgénero, del movimiento LGBT, estuvieron presentes hoy. ¿Qué te dicen? ¿Te apoyan? Ay, me aman. Te conviertes un poco en un símbolo. Son parte de mi vida. Vivo todos los días en esta realidad que muchos lo ven como minoría y dicen, no, pues son muy pocos, ¿no? Pero lo vivo día, día con día, día con día y levantarte desde la mañana, arreglarte, maquillarte, peinarte, o sea, todo el proceso que lleva una chica trans, sí, es bonito. Y la comunidad gay o la comunidad LGBT, este, es muy, tengo muy buena aceptación, muy buena aceptación. ¿Eres un líder en la comunidad que conoces en este momento? Sí, claro. ¿Qué responsabilidades te otorga esto? ¿Qué quieres hacer después de que pase esto? Como más apertura. Quiero que el gobierno, y no solamente municipal, sino estatal, federal, tenga más apertura hacia la diversidad sexual. Que haya más comisiones, donde entren las chicas transexuales a trabajar. Que sea una normalidad también. Claro, que sea una normalidad. Como cualquier otra persona. En un país particularmente machista, retrógrada y con muchos prejuicios. Machista entre comillas, entre comillas, porque todos aquellos que dicen... El machismo tiene dos caras siempre. Sí, yo he conocido muchas personas que se dicen ser machistas y que a las últimas, pues, salen más mujer que una. Entonces, es... Un país con muchas contradicciones en ese sentido. Oye, otro tema, bueno, está clarísimo que va a pasar el 8 de marzo, que nos falta mucho en materia de equidad de género. Tú eres una chica trans. ¿Sufres una doble discriminación por esto? O sea, en tu calidad de mujer, que elegiste el género, y también en tu calidad de transexual. O triple, o cuadro, o no sé. Sí, o sea, sí lo sufres cuando te aceptas. Cuando tu familia está en el proceso de aceptación, porque todo lleva un proceso. Es fuerte. Pero ya cuando tú te aceptas y te quieres y te amas tal y te respetas tal y como eres, no. Ya la discriminación ya pasa a un segundo término en tu vida. Pero siempre sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Y te cuidas de que no te vayan a faltar al respeto. Te cuidas mucho porque eres más vulnerable hasta que te agredan físicamente. Entonces, en esa parte sí son como muchos puntos. Y un estado como Guanajuato, gobierna el PAN, un partido que se dice defensor de los valores de la familia tradicional. ¿Cómo es para la comunidad? Yo estoy acostumbrado a ser comunidad gay, pero ya es más diversa. La comunidad y la diversidad sexual, si podemos llamarle así. Desarrollarse y tratar de crecer en Guanajuato. Sí, no. Guanajuato ha sido un estado muy conservador. Que se arraiga mucho a principios religiosos y a la familia es hombre-mujer y ya no existe nadie más. Pero creo yo que más allá de esta postura, ver la realidad. O sea, ver que hay más personas. No solamente existe la familia hombre-mujer, sino yo, por ejemplo, en mi caso, tengo mi pareja. Tengo nueve años y vivimos felizmente juntos. No nos hemos casado por cuestiones. ¿No se convierte en algo importante, emblemático, optar por el matrimonio? Sí. Que también es una lucha. Sí, claro. Nosotros no nos hemos casado por tiempo, porque también este es un tema muy importante. Es decir, conseguir un amparo de 40 mil pesos. Un amparo de 40 mil pesos, el tiempo. Y tienes que estar yendo al registro civil y luego con el abogado. Entonces, todo este tipo de cosas. Para la gente que tiene tiempo, felicidades. Y tengo amigos que ya se han casado y viven súper felices. Pero yo, en mi caso, por tiempos y por trabajo y la escuela y estas cosas, sí, no nos hemos podido casar. Pero tengo nueve años con mi pareja. No sería buena oportunidad mientras eres regidor. Claro. Bueno, existe la posibilidad también de que un día pudiese regresar el titular, Julio César García Sánchez. ¿Lo tienes contemplado también? Sí, no tengo ningún problema. Creo que este tema de Julio César, las instituciones se tienen que hacer cargo. Y independientemente de la resolución y de lo que el ayuntamiento acuerde, yo estoy disponible. Yo como en una primera... Pero trabajarás duro los días que estés o los meses o las semanas. Sí, claro. Voy a trabajar muy duro por Guanajuato. Te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de platicar. Debe ser una de las primeras entrevistas exclusivas que otorgas. Le ganamos a Jorge, que seguramente te quiere entrevistar también. Pero bueno, también lo está transmitiendo ahí por TV8. Muchísimas gracias, Rubí. Muchas gracias a ustedes. Mucho éxito en esta incursión en la política. ¿Te interesaría seguir en política después? Sí. Sí, es bonito. Cuando ya te vas entrando en este mundo, es bonito y claro. Y lo estábamos platicando en la mañana. Y ¿por qué no? Muy bien. Ahí está Rubí Suárez Araujo. Ya no te vamos a decir, José Luis. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias por esta charla. Tenemos todavía un tema relacionado con la Semana del Libro, con la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Regresamos. Gracias. Gracias.